Después de cuatro meses de estar cerrado por los daños que le dejó la tromba del 17 de mayo, el Centro Cultural reabrirá este martes con la gala musical Concierto de Otoño, que compartirá al público la centenaria banda de música municipal. La Dirección de Arte y Cultura presentará este espectáculo este 28 de septiembre a las 7.30 de la tarde, en el Teatro Principal del Recinto, informó Alfonso Peredo Ramos, titular de la dependencia. La entrada será gratuita y con la gala el teatro reabrirá de manera oficial. La gala tendrá duración de una hora con 15 minutos y como medida sanitaria por el COVID-19, el acceso al teatro principal será con cupo limitado de 300 personas. Señaló que el concierto también servirá como un homenaje a todos los músicos que fueron contagiados por COVID y que afortunadamente pudieron salir adelante, pero de manera especial y con un respeto para las familias, en especial para la de César Gutiérrez, quien fue un caballo de Troya para la centenaria banda de música municipal y quien lamentablemente no tuvo la suerte y sucumbió ante esta pandemia. Antes de ingresar al centro cultural, a las personas se les tomará la temperatura, aplicará gel antibacterial y desinfectarán su calzado en los tapetes sanitizantes, además de usar de manera obligatoria el cubrebocas.